Vamos a revisar lo que se nos viene ahora en la Copa América y también en la Eurocopa. Estos son los partidos ya programados. Hoy arrancan los cuartos de final de esta competición. Etapa de definiciones ya. Ya es este un mata-mata. Y Argentina, una de las grandes favoritas, además campeona del mundo, con la reaparición de Lionel Messi, va a jugar ante Ecuador. Un equipo muy físico y que seguramente le va a dar pelea. Ya las distancias se han acortado entre Argentina y Ecuador, por lo que viene mostrando el conjunto norteño. Mañana 8 de la noche, Venezuela-Canadá. Impresionante, ¿no? Que de dos selecciones que hace muy poco tiempo no eran de importancia a nivel de Sudamérica, hoy tengan garantizado un lugar en semifinales de Venezuela o de Canadá. A mí me parece que Venezuela ha hecho una muy buena presentación y es mejor equipo que Canadá. Lo tendrá que confirmar en la cancha. Vamos a los siguientes partidos que nos tiene esta gráfica. Colombia va a enfrentar a Panamá. Colombia es absolutamente favorito para superar a Panamá, que Panamá logró la clasificación ganándole prácticamente a Bolivia. Y Colombia ha sido rival con Brasil. Es un equipo muy serio, muy físico, de mucha dinámica. Es el gran favorito. Uruguay contra Brasil. Podría ser tranquilamente una final adelantada. Vamos a ver si la dinámica impuesta por Bielsa puede funcionar también ante un equipo como Brasil, que siempre es candidato, pero es una final adelantada sin duda partidazo que se va a jugar el día sábado a las 8 de la noche. Tenemos más fútbol porque se nos viene la Eurocopa, la etapa de cuartos de final también, en donde España, en otro partidazo, va a enfrentar a Alemania el día viernes a las 11 de la mañana. Mañana muy temprano. Viernes 2 de la tarde, otra final adelantada. Portugal contra Francia. Mbappé versus Cristiano Ronaldo, el ídolo y quien era su hincha de pequeño, como era Mbappé de Cristiano Ronaldo. Es un partidazo viernes mañana a las 2 de la tarde por la Eurocopa. Más partidos para cerrar los cuartos de final, el día sábado 11 de la mañana, muy temprano. Inglaterra va a enfrentar a tres Suizas, llegando Inglaterra siempre con el favoritismo, pero son cuartos de final, es mata-mata, es un partido de definición. Países Bajos contra Turquía en un partido en donde parece que el equipo de Países Bajos llega como el gran favorito. Será el sábado a las 2 de la tarde.